Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy estoy muy contenta porque os traigo una super noticia y es para presentaros un nuevo producto que tenemos en la tienda online se trata de un lote de plantillas para practicar con gel paint con el que podéis hacer vuestro propio cuaderno de prácticas así que os invito a que os quedéis a ver el siguiente vídeo y bueno chicas este es el primer lote que acabamos de sacar a la vez en nuestra tienda online son 10 plantillas de prácticas super profesionales y están preparadas para aprender y practicar a dibujar paso a paso con gel paint son diseños sencillos y básicos y también plantillas con diseños geométricos con los que conseguiréis unos diseños increíbles y os lo voy a presentar muchísimo mejor os lo voy a enseñar desde la mesa para que las veáis más de cerca para que veáis todos los diseños que contienen también tiene la portada que bueno no tenía tinta y ha quedado aquí un poquito más pero vais a ver paso a paso desde el proceso de compra hasta como imprimirlas y como utilizarlas el precio de venta es de tan solo 10 euros y si ya eres alumna de la escuela mira tu correo electrónico porque os he enviado un código de descuento podéis ir rápidamente a nuestra página web y empezar a descargar las plantillas para empezar a practicar por tan solo 10 euros tendréis el lote completo y bueno os invito a continuar viendo el vídeo porque vamos a ver como practicar y como sacarles el mayor rendimiento a este lote de plantillas y bueno voy a enseñar las plantillas más de cerca para que veáis todas las que contiene este lote número 1 yo le he puesto esta anilla aquí con un agujerito en cada una de ellas para que no se me pierdan y que sea más cómodo pero incluso no descarto igualmente a lo mejor encuadernarlas con todas las que tengo y hacerme como una especie de cuadernito porque igualmente creo que sería más cómodo las plantillas son en un folio aparecen dos para cortarlas por la mitad y sería la mitad de un folio cada una de ellas porque así es mucho más cómodo trabajar sobre la mesa de uñas que si es un folio grande entero por ese motivo las hago de este tamaño como os digo son 10 plantillas en total que empiezan desde diseños básicos trazos básicos para hacer con gel paint hasta diseños geométricos este lote se compone de 5 plantillas de diseños básicos como veis con trazos sencillos para aprender a hacer después a partir de la plantilla número 5 ya aparecen diseños geométricos este tipo de diseños os ayudará un montón y os facilitará a después trabajar sobre las uñas hacer todo tipo de diseños porque os ayudará mucho a familiarizaros con el pincel con el producto a realizar giros porque ya veis que son diseños geométricos que podéis seguir las líneas primero aparece el diseño más oscuro después dos como más sombreado para que vayáis repasando y estos siguientes para que lo hagáis sin plantilla debajo así que están muy bien yo lo que he hecho ha sido descargarme el archivo una vez que accedes a la tienda y haces la compra te descargas el archivo lo imprimes en color que queda mucho más bonito después lo puedes plastificar si no lo plastificas la única diferencia es que tendrás que utilizar una hoja cada vez que realices una práctica si lo plastificas pues puedes realizarlo y borrarlo y también si lo secas en lámpara después se levanta fácilmente porque una vez que seca podéis ahuecarlo así un poquito y se levanta pero vamos que yo lo que os recomiendo es ir realizando los trazos y borrarlo con un poquito de papel absorbente y cleaner y ya estaría lista la plantilla y siempre trabajaríais sobre la misma como os digo si no la podéis plastificar o si no queréis podéis trabajar igualmente sobre el folio cada vez que realicéis una plantilla los ejercicios pues gastaréis un folio distinto y ya está y nada os voy a seguir enseñando todos los diseños que contienen las plantillas porque la verdad que han quedado muy bonitos son unas plantillas especialmente como os digo han sido preparadas para que seáis capaces de realizar trazos mucho más complicados con estos diseños geométricos pues practicaréis un montón el trazo los giros de muñeca entonces bueno creo que es un lote de plantillas muy completo que os va a encantar esta primera hoja como hice un montón de pruebas se me quedó ya la impresora sin color así que perdonad por esa parte pero mira realmente queda así como está es muy bonito este lote de plantillas lo podéis conseguir por tan solo 10 euros y si ya sois alumnas de la escuela os habrá llegado por correo un descuento para que podáis adquirirlo al 50% especial por este lanzamiento vale así que aprovechar porque es tan solo por unos días chicas y después pues lo seguiréis teniendo disponible para cuando queráis en nuestra tienda online junto con todas las plantillas ya que tenemos disponibles así que os animo un montón a que saquéis vuestros pinceles y vuestras plantillas empecéis a practicar y sobre todo que también compartáis vuestros diseños que hagáis con los hashtag por las redes sociales de nuestra escuela cursos con Alsanail alumnas con Alsanail voy a hacer algunos diseños para que veáis como las utilizo yo y como practico simplemente voy a utilizar o necesitáis un pincel de detalle yo voy a utilizar este de aquí que mirad como es el pelito este es así tipo sirena que es muy bonito creo que lo he cogido en al express os dejaré el enlace de todas formas también abajo en la cajita de información y voy a utilizar un gel paint que en este caso voy a utilizar este de Oxanails el color Dakar que es negro es un gel paint sin capa pegajosa el gel paint es el que se utiliza para dibujar ya que no contiene capa pegajosa y es más espeso que por ejemplo un gel de color que eso también me lo preguntáis un montón y es con lo que vamos a trabajar en las plantillas ¿vale? así que os voy a enseñar como os digo como yo las utilizo y como luego hago algún diseño también os recomiendo seguirme por redes sociales porque seguramente cuelga algunos vídeos distintos con más mini vídeos de las plantillas os espero chicas espero que os guste y las disfrutéis un montón que me gusta y las air Gracias por ver el video. 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 Gracias.